Saludos comunidad biocéntrica, hoy volvemos a la teoría de biodanza al volumen 1 editado por ALAP, la asociación latinoamericana de biodanza y nos vamos a ir al capítulo 2 vamos a leer algunos fragmentos que me parecen muy interesantes en los que Rolando habla de la transformación a partir de la biodanza del sistema social y después de esta lectura vamos a hacer una reflexión me parece muy interesante entonces vamos a contextualizar Rolando en este texto que te voy a leer él está haciendo una conferencia que titula biodanza una nueva visión de los problemas sociales y humanos y él está haciendo una conferencia a mucha gente pero sobre todo en el público hay muchas estudiantes y gente joven inquieta entonces él hace una introducción y en un momento dado dice cuando ustedes escucharon el título de esta conferencia biodanza una nueva visión de los problemas sociales y humanos quizás se hubieran sorprendido ¿qué significa esto? alguien dirá que un nuevo mundo como el nuestro con hambre con genocidios con tortura con guerra con la bomba atómica un grupo de gente se puede poner a danzar seguramente parecería una inconsciencia ¿verdad? es una pregunta que naturalmente puede surgir ¿qué creen estas personas? que con la danza se va a hacer algún cambio y él dice sí señores porque la danza no solo en su sentido más original estoy traduciendo en el portugués si oyes alguna cosa rara no te preocupes concéntrate en el contenido dice sí señores porque la danza no en su sentido más original más profundo es el movimiento de la vida la danza no es baile, no es un espectáculo, no se trata de hacer figuritas en el escenario la danza es un movimiento profundo que surge de las entrañas del ser humano como el ritmo biológico, como el ritmo del corazón, de la respiración es un movimiento vinculado a la especie humana, es un movimiento vinculado al cosmos es algo que nos hermana verdadera y profundamente no a través de una ideología meramente conceptual sino nos hermana con todo lo que somos vale decir, cada uno de ustedes aunque no lo sepa está danzando su vida cada uno de ustedes no está en la divina comena de Dante Alighieri ni en la comedia humana de Balzac está en la danza del mundo de Roger Gagodi entonces dice veamos las transformaciones, los cambios para que tengan un sentido evolutivo tienen que ser referenciados a un centro interior tiene que ser una referencia estar en referencia a un principio de gravedad y equilibrio de vinculación nuestra con el centro de gravedad de la tierra porque todo otro cambio es externo no es un cambio de fondo es un cambio parcial y sigue con un verbo muy hermoso que realmente si tienes la oportunidad de leer el texto vale la pena porque dice la gente que hace biodanza después de hacer biodanza siente una necesidad real una vocación que no es un simple un simple contagio estudiantil sino que es una profunda vocación una llamada para tratar de resolver los problemas humanos en la medida de sus escasas fuerzas de este modo se incorporan al magno proceso de transformación en este momento quizá resulta muy exagerado hablar de la influencia de biodanza estamos recordando que estaba hablando en los años a finales de los 80 principios de los 90 y dice quizá resulta muy exagerado hablar de la influencia de biodanza como una transformación social más nuestros objetivos son absolutamente claros y irrenunciables mira que lindo vamos a hacer esta transformación hasta donde podamos y sigue el texto muy lindo y entonces entra el momento en el que las personas pueden hacerle preguntas y aquí se han recogido algunas de las preguntas yo te las voy a te voy a comentar solo dos para centrarnos en el tema la primera pregunta dice ¿se encuentra muy difícil que la gente vaya en contra del sistema tecnocrático? el sistema tecnocrático es muy poderoso usted ya lo sabe entonces la pregunta va encaminada a ese sentido o sea ¿cómo algo tan grande se puede ir en contra de esto? y entonces él dice que es muy interesante la respuesta dice por eso hay que transformar también la tecnocracia esto para muchos puede parecer una utopía llevar a los tecnócratas un principio de vida en San Francisco en California hice biodanza en un grupo a un grupo de físicos nucleares cibernéticos ingenieros atómicos y de pronto yo me di cuenta que también tienen un fondo humano que puede ser rescatado si esa gente hace biodanza de ella va de allí van a hacer las puntas de lanza que van a impedir la expansión de la bomba de neutrones nosotros desde nuestra pequeña órbita de influencia poco podemos hacer más toda la gente tiene que estar englobada en esa transformación es importante poseer cierta capacidad de adaptación cierto nivel mínimo de sobrevivencia y una capacidad de lucha muy grande no se puede repetir el proceso de los hippies que descubrieron un paraíso al cual no supieron el cual no supieron defender ellos supieron percibir al hermano a la hermana la dulzura del mundo la dulzura de la naturaleza a través de la droga descubrieron una nueva visión a pesar de eso fueron incorporados y arrasados por el sistema ¿por qué? por una simple razón quedaron atrapados en el éxtasis de la contemplación no reforzaron sus capacidades de lucha como los sumerios que aparecen en esas cerámicas milenarias con grandes ojos contemplativos y que fueron arrasados por los pueblos guerreros de fuerte identidad agresiva está hablando de los pueblos del proto-indo-europeo los pueblos nórdicos los que fueron llamados pueblos arios de raza pura pues bien el alumno de biodanza tiene capacidad de lucha tiene identidad no es fácil de dominar refuerza su identidad cuando es necesario más no anda permanentemente poniendo barreras cuando tiene que hacer el amor cuando brinca cuando está en la montaña cuando juega cuando está en la montaña en medio de un coro de pájaros cuando tiene que sumergirse en el mar no tiene que estar defendiéndose con su coraza caracterológica tiene que estar en trance como los hippies pero cuando llega el momento de tomar en sus manos los elementos de la transformación tiene que tener una gran lucidez y una conciencia absoluta tiene que tener una identidad fuerte esto que no tuvieron los hippies y que por eso desaparecieron Harry Ruben uno de los líderes de los hippies del movimiento hippie norteamericano estuvo en mi casa en Chile y me contaba que muchos grupos fueron a pequeñas ciudades con sus chabolas con sus casas rústicas y la gente decente entre comillas del pueblo en la noche los mató porque tenían miedo de que estos hombres y mujeres demasiado paradisíacos violaran a sus hijas los mataron en medio de la noche cuando él me preguntaba ¿qué podemos hacer? le preguntaba a Rolando Toro Jerry Ruben y yo respondí instalarse en la en el pasto en la en la hierba con las tiendas con esas casas rústicas o tiendas de campaña pero tener armas modernas en caso de que venga la gente decente llamada decente por si acaso vienen con agresión ustedes disparan unos tiros al aire unos tiros al aire quiero decir la gente de biodanza no da la otra mejilla si lo golpean actúa en feedback no responde tampoco de forma desproporcionada mantiene la firmeza permanentemente la gente da amor usted da amor la gente de la violencia a usted o sea nosotros la resistimos la lucha quizás es desigual que podemos hacer por ejemplo los ecologistas que pertenecen a la resistencia ecológica contra los inmensos intereses económicos que quieren ya no solo destruir nuestros ríos destruir nuestro aire nuestras calles destruir las especies sino que quieren también destruir nuestros genes contaminándonos con los flujos radioactivos de forma que durante de millones de años nuestros nietos y bisnietos hieran en las monstruosidades interesante porque no vio el COVID en fin dice porque el sistema tecnológico no se detiene ante nada no le importa ni sus propios nietos lo único que les importa es su negocio bien es por eso que en biodanza junto al placer de vivir propone una fenomenología del coraje del coraje de vivir tienes que atreverte tenemos que sacarnos la mordaza que nosotros mismos nos ponemos tenemos que sacar a la policía y a los fascistas que tenemos dentro y nos vamos a ir de aquí nos vamos a ir esto ha sido como una introducción y luego ahora vamos un poquito más al tema que dice la pregunta número 5 que le dicen ¿cómo es la relación en violanza de cuerpo y alma? porque él en las preguntas anteriores habla de esa unidad de cuerpo y alma y entonces él dice ante esta pregunta dice las civilizaciones occidental y oriental hacen esfuerzos desmesurados para separar el cuerpo del alma ambas no todas pero ambas en violanza se trata de conquistar la unidad para el individuo cuerpo y alma son dos dimensiones de una única realidad la integración que se hace en violanza consiste en fundir cuerpo y alma en una totalidad esta es la respuesta que hace Orlando Toro y esto nos lleva a una parte en la que él sigue hablando le hacen preguntas y bueno entonces nos vamos a otro punto en el que él habla de la ideología y la realidad sigue en esta línea de un pensamiento crítico al sistema y entonces habla de que la era de la destrucción no ha cerrado su ciclo estamos hablando de principios de los años 90 y estamos en el 2023 y el discurso sigue absolutamente vigente exactamente el mismo entonces dice la era de la destrucción no ha cerrado su ciclo por el contrario hay muchos signos de que se preparan nuevos genocidios y dice nuestras instituciones deben ser esencialmente modificadas porque la propuesta de Rolando no es hacer un mundo maravilloso y utópico fuera de esta sociedad sino su propuesta es la transformación en la sociedad incidir en la sociedad y que la sociedad mude porque es así como se hacen las transformaciones en la vida no se transforma o sea no hay cosas que están fuera sino que se transforma todo desde dentro esa es la propia evolución de la vida entonces dice nuestras instituciones deben ser esencialmente modificadas estamos en una situación de emergencia histórica de suma gravedad nuestros problemas de supervivencia no pueden ser postergados cualquier mudanza egocéntrica o biográfica es reductiva mira que dice cualquier mudanza egocéntrica o biográfica esto es muy interesante porque está hablando de lo personal es reductivo no es suficiente no es suficiente hacer una transformación que se quede en lo personal esa transformación ha de revertir en la sociedad no solo en nosotros partiendo de nosotros sí pero hacia afuera entonces dice es necesario concentrarse en la gran Dios en el principio nupcial de vida la reconstrucción social es en el fondo la reconstrucción afectiva y es aquí donde quiero quedarme que importa realmente es que nuestra transformación esté al servicio de la vida no vamos a poder transformar nada afuera si no hay transformación interior entonces él dice la clave está en centrarnos en la gran Dios en el principio nupcial de la vida donde hallamos ese concepto del principio nupcial de la gran Dios cuando también anteriormente estaba hablando de que las transformaciones se dan a partir de concentrarnos o sea de focalizarnos en un único centro en un punto entonces este concepto de la gran Dios y el principio nupcial lo encontramos en el tantra que son enseñanzas iniciáticas no una religión sino enseñanzas iniciáticas muy antiguas anteriores a los Vedas porque los Vedas son enseñanzas del pueblo ario y el tantra tiene su raíz en el pueblo los dravidicos la cultura preindo-europea y el concepto de la nupcia principal del principio nupcial nos está hablando del principio femenino y el principio masculino de Shiva masculino Shakti el femenino y esa unión cuidado que no habla de fusión o sea no habla de perderse en el otro y fundirse en el otro mantener el principio femenino y el principio masculino unidos no confundidos sino unidos en sí en una nupcia sagrada y te voy a leer un fragmento de de las enseñanzas tántricas que hablan justamente del punto del punto que en geometría es el principio de toda en geometría sagrada el punto es el vacío allí donde se encuentra todo es el cero de los pitagóricos que no lo podían nombrar o sea porque el innombrable en realidad entonces en el tantra se habla del punto que es el inicio del todo y mira que lindo lo voy a leer porque es muy lindo entonces dice el punto como todo símbolo es polivalente para el físico el punto representa toda la energía cósmica reunida antes del big bang de los orígenes en el tantra el punto lo llamamos bindu el bindu es aquel punto que se ponen aquí hombres y mujeres o sea literalmente y ese bindu literalmente significa el espermatozoide unido al óvulo mira qué concreto está hablando del espermatozoide unido al óvulo esto implica directamente una cópula la cópula sagrada del goce eternamente renovado por eso la visión que propone también Rolando Toro en el cual Rolando tiene un lenguaje muy sexuado muy sexuado hablando de cópula de hacer el amor de muchos muchos poemas hablando de la de la sexualidad sagrada del acto de amor de fundirse en la vagina en fin o sea es muy muy sexual y nos encontramos que ese principio nupcial de unión en el tantra pero en realidad es una enseñanza que se da en la cultura de la tierra extendida por todo el mundo y de manera local se explica dependiendo de cada lugar en su propia cultura pero el mensaje es exactamente el mismo hay un principio femenino un principio masculino shakti shiva cielo tierra y en otros sitios lo llaman de diferentes formas pero es lo mismo hay una acoplación un acoplamiento una nupcia un espermatozoide unido al óvulo y ese es el acto más sagrado de todos que es la unidad la unidad de dos fuerzas que son las generadoras de la vida cuando Rolando está hablando de esta unidad que hemos de rescatar y vincularnos con la gran virus y el principio nupcial está hablando de que ese principio nupcial esa cópula divina esa cópula sagrada esa unidad entre principio femenino y principio masculino está dentro de nosotros y cabe rescatar esa vivencia ¿por qué? porque eso nos va a llevar a la integración a la integración del ser a no sentirnos separados a entender la vida desde otro lugar y como decía Rolando Toro no quedarnos en la contemplación que sí que es muy interesante porque se aprenden muchísimas cosas pero es en la práctica en el poner a la práctica es donde realmente estamos sirviendo a la vida y favoreciendo la evolución y es en realidad a lo que hemos venido que es a favorecer la evolución de la vida y sus ciclos naturales evolutivos y este es un momento como dice Rolando y como todos sabemos que es un momento muy crítico ya llevamos muchos años en esa transformación y durará varias décadas más incluso generaciones más pero eso no tiene que importarnos quizás nosotros no podamos verlos con estos ojos de hoy pero lo verán nuestros hijos lo verán nuestros nietos las generaciones futuras y quién sabe allí donde estemos nosotros en la forma que sea entonces no se trata de que como yo no lo voy a ver pues no lo hago sino de que si estamos aquí y lo que queremos es un mundo mejor no solo un mundo mejor sino una vida más próspera pues parte de nosotros a mí me ha parecido muy interesante traerte este texto de Rolando Todo por la lucidez en la que él explica en la que gesta la violanza porque estos textos lo que vienen de maravilloso es que ahí está la esencia el 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 anclaje de ilusión y acción unidos para que la violanza hoy se ve en todo el mundo y estamos hablando del año 80 cuando ya empezaba a hablarse y habían ya grandes cosas o sea de los años 80 quiero decir entonces no fue fácil instaurar este sistema porque bueno había muchas resistencias como ya lo has dicho claro que ahora hay más porque ahora hay muchísima más individualismo hay tantísima información de tanta cosa y tan tergiversada tan manipulada con un discurso tan new age que parece que confunde mucho y entonces realmente para estar despierto has de estar muy atenta al mensaje que te están diciendo o sea que te llega desde fuera y estar en contacto con tu cuerpo y esta es la propuesta de la violanza o sea la acción transformadora es a partir de la corporeidad vivida que es también lo que dice el tantra que es una de las fuentes de Rolando Todo como nosotros podemos ver en sus textos que va saliendo va saliendo la información de sus fuentes más profundas entonces bien me parece interesante que podamos reflexionar sobre sobre esto porque toda esta información que Rolando nos dejó que Rolando y el equipo de Rolando de creadores que nos dejó es para para seguir aprendiendo porque estos textos no son para leer haberlos leído y ya está podemos seguir encontrando en la medida de nuestro propio avance y de nuestra propia transformación podemos seguir encontrando información muy interesante porque en realidad son textos que en la medida que nos vamos despertando nos vamos integrando vamos integrando y vivenciando la unidad del ser con la vida con el cosmos con la transformación que es constantemente la vida pues nos traen mucha riqueza nos traen nuevas visiones nos traen nos traen información para que podemos traer a nuestros grupos a enriquecer nuestra palabra para las consignas para las ruedas de intimidad verbal para sostener al grupo cuando salen cuestiones importantes y para llevar la profundidad a la vida y no quedarnos en la superficie no quedarnos en una en una capa de la de la transformación que en realidad no echa raíces interesa que los grupos de violanza las personas enraícen su ser en el mundo en la tierra enraizados para como árboles enraizarse la tierra y quedarse y unirse al cielo sin ser ni el cielo ni ser la tierra y serlo todo porque estamos ahí como templos donde se puede encontrar por nuestros actos como hacen los árboles los árboles que hacen están ahí en realidad no se mueven y que hacen favorecen la vida en esa unión en esa alquimia interior favorecen la vida con sus cambios químicos que favorecen el atmósfera el oxígeno el carbono en fin bien la idea es esta espero que te que te sigan inspirando estos vídeos y te recuerdo que el día 3 vamos a iniciar el curso de para facilitadoras y facilitadores de violanza en titulados y en último año de formación en los que justamente hablamos de la palabra de cómo usar la palabra de potenciar nuestra palabra conectada a la vida en nuestras consignas y en nuestras ruedas de intimidad verbal cómo favorecer que en nuestros grupos las personas vayan compartiendo sus saberes internos y puedan ir poniendo palabras porque eso forma parte de la integración epistemológica motor afectiva epistemológica así que si todavía no te has apuntado y te resuena ponte en contacto y te mando la información y ahí andamos bien pues seguimos estamos a pocos días del solsticio de este solsticio de verano e invierno según allí donde te encuentres en esta en este globo terráqueo y y son épocas especiales que de introspección de de revisar de sembrar de de crear proyectos internos para que se gesten fuera y puedan parirse fuera en fin mucho coraje gente hermosa amor y servicio hasta pronto no Gracias por ver el video.